Jajajaja El Crab, si yo mimo El morenito de la voz sexy DJ Jung Produciendo eh 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 El de mi money es igual El morenito el de la voz así que todos quieren copiar Como Jesucristo me tienen envidia me quieren crucificar Esta no es de mito y si se me cruza su mama lo va a bailar Ella no tiene que mamar Y mira como lo mueve Ella está clara que ella la tiene Cuando mueve ese chapón al ritmo de kitipón El tráfico lo detiene Y mira como lo mueve Ella está clara que ella la tiene Cuando mueve ese chapón al ritmo de kitipón El tráfico lo detiene Ya yo te claro de ti Dime a ver si va a doblar Nos fuimos pa' la 40 con la mente envenenada De lo que tu me hiciste De lo que tu me hiciste De lo que tu me hiciste Por la soga en el cuello me encuentro yo Y no se quien carajo me la tiro Por la soga en el cuello Por la soga en el cuello me encuentro yo Con la soga en el cuello me encuentro yo Y no sé quién carajo me la tiro Con la soga en el cuello Con la soga en el cuello me encuentro yo Oye, oye, mami si tú supieras Que por esa chapa yo estoy desesperado Y mami si tú supieras Que en un 115 yo freno en todos lados Mami si tú supieras Yo paso contigo y con los enemigos Na, 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 na Que ya que, que ya que moriré 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 Un rapetino de pingota todos los bloques calentón La ñañí con la chiva y el ñoñí con el tablón Tigger y Pariguayo, police y el host y actor Vendiendo pastillita y maría en el calle Para favela, pa' que siente el calentón Doña oña haciendo mueca a la doña aprendiendo un blunt No te la de de tigres, diabo, es un palomón Aquí no se vive tigres, bienvenido al fin En el bloque se comenta, se comenta Que los tigres están dispuestos a coger 30 Haciendo dinero y vendiendo la merca Hacerse millonarios al finales de la vuelta En el bloque se comenta, se comenta Que los tigres están dispuestos a coger 30 Haciendo dinero y vendiendo la merca Hacerse millonarios al finales de la vuelta Tiki pum pum pum, tiki pum 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 Tiki-pum-pum-pum-pum-tiki-pum-pum-pum-pum-tiki-pum-pum-pum-pum-tiki-pum-pum-pum-pum-tiki-pum-pum-pum-tiki-pum-pum-pum-pum-tiki-pum-pum-pum. Veo, 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 veo que quiere mi mujer, a el jockey. Ando con Dios, llévalo nunca se va. Oh, 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 oh. El metal siempre tengo en la cintura. No intentes enforzar que ninguno seoma leante. Ninguno seoma leante. Plagas de peligro, amigos míos. Llévate de lo que te digo, que lo más seguro aquí es la muerte. Siempre me presiono, pa' que no venga lo demonio. Más adelante es la hora, mi hija, de irá. Tampora, ando con el pene tambora. Miki Maus, tambora. Ando con el pene tambora. Miki Maus y tambora. Ando con el pene tambora. Miki Maus, tambora. Ando con el pene tambora. Miki Maus y tambora. Y si yo no se dé problema, traigo hierbabuena. Si yo no se dé problema, traigo hierbabuena. Traigo un escarro, traigo lleno de balas. Pa' los calcioneros, si es que se pase de lanza. Ay, que macho, suena la rola, rola. No chicharon, no dejé, ya no cito la pistola.